y fundamentalmente el teatro, porque vamos a estar charlando sobre una obra que ya se ha presentado pero que sigue y nos gustaría compartir, por ejemplo, cómo fue la invitación de su protagonista con respecto a esta obra y después charlaremos un ratito con ella al respecto para mayores detalles. A ver qué nos decía Patricia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Biglione y el motivo de este video es invitarlos a todos al Teatro Ideal, este viernes 20 de octubre, a las 20.30 horas, a ver una obra de teatro que se llama Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza. Es una obra hermosa, muy intensa, muy profunda, que aborda distintos temas, el poder, la soledad, la soledad en el poder. Hace algo más de un año que estamos trabajando con Rosana Villa como directora y yo como actriz en este uni personal que amamos hacer y queremos compartirlo con todos ustedes. Están todos invitados, los esperamos y le pedimos que compartan y que apoyen al Teatro Independiente. Gracias por escuchar. El día 7 de octubre, el sábado 7, en el espacio Rúnsima, en el domingo 8 y bueno, ahora la tercera puesta es el viernes 20 en el Ideal. O sea, pasado mañana, pasado mañana en el Ideal. ¿A partir de qué hora, Patricia? A partir de las 20.30. Ahí en la boletería, bueno, ya está abierta, están vendiendo las entradas. Así que el que quiere acercarse, que le guste el teatro, porque sabemos que hay mucha gente que le interesa el teatro en Venado, que concurre, que le gusta ver puestas y los esperamos. Hay un gran movimiento teatral en Venado Tuerto y eso es siempre bienvenido. Pero bueno, si bien nosotros difundíamos el videíto donde invitabas para la función pasada, contanos, o para el 20, o sea, para la próxima, contanos de qué se trata, porque por lo que se ve es un unipersonal, lo cual implica un desafío adicional, ¿no? Sí, un desafío grande. La verdad que muy grande el desafío. Me lo propusieron el año pasado, Rosana Villa, la directora. Bueno, luego pasame el texto, lo vemos. Cuando lo leí, me apasionó. ¿Te gustó mucho? Realmente es un poema. El texto es muy, muy lindo. Es de Santiago Loza, que es un gramaturgo, un director, escritor, viste, guionista. Tiene una carrera muy nutrida. Y bueno, me encantó hacerlo. Y ahí empezamos a trabajar. Estuvimos algo más de un año y meses. La obra, la temática es una costurera de barrio. Así vemos, ¿no? Con su máquina de coser. Sí, sí. Sí, sí. Una costurera de barrio, se sitúa en los años 45, 50. Ajá. Que recibe la visita de una diva, de un ícono de la época, como es Libertad de Marque. Ajá, claro, seguro. Quien le pide, le encarga, que le haga un vestido. O sea, es una cosa impensada para ella, ¿no? No puede creer lo que está pasando. Pero, y en ese mientras tanto, ella está confeccionando ese vestido a pedido de su ídola. Porque ella la admiraba, conoce todas sus canciones, inclusive las canta, las canciones de Libertad de Marque. Sí. Decía, en ese mientras tanto, llega Eva Duarte. Ajá. Evita. Sí. Y quiere ese vestido. Apa. No otro, ese vestido. Y ya sabemos, bueno, acá hay toda una relación conflictiva entre ellas, ¿no? Una pelea. Totalmente. Que habló de una cachetada, que no se sabe si existió o no existió. Y bueno, y esta mujer se ve interpelada, digamos, a tomar una decisión que no le corresponde. ¿A quién le entrega el vestido es la decisión? Tenía una dueña. La decisión es a quién le da, a quién le entrega el vestido es la decisión. ¿A cuál de las dos? Claro, ella va a tener que tomar la decisión. ¿Qué hace? ¿Qué decide sobre ese pedido? Exactamente. ¿Qué hace o qué deja de hacer, no? Así que, bueno, no vamos a contar el final. No, por supuesto. Pero de eso se trata. Che, Patricia, bueno, pero esa costurera será modesta todo, pero si la va a ver Libertad de Marque y Eva Duarte, se ve que era muy buena. Sí, sí, se ve que sí. Indudablemente tenía su renombre, ¿no? Que no ella lo puede creer. Totalmente. Sí, se abordan muchos temas. De la soledad, porque es una mujer que, bueno, nunca tuvo una pareja. Ajá. De la soledad, de la soledad del poder también. Sí. Es muy intensa. La obra es muy intensa, muy linda, muy rica. Los invito a todos que se acerquen, que vayan, que la vean, porque más allá de lo que uno, nosotros, va a la directora y yo como actriz, uno puede hacer en el escenario un texto. Un texto es algo muy lindo. Un texto de Loza, no sé, bueno, si lo has leído. No, 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 no lo conozco. Es maravilloso. Es maravilloso. Desde el punto de vista técnico, digamos así, porque uno, bueno, hasta hemos trabajado juntos con vos, uno un poco se apoya en el compañero y el compañero se apoya en vos. ¿Qué significó estar sola, no, sobre el escenario? Ah, sí, sí, un desafío. Te digo que antes de salir la primera vez, bueno, ya ahora como que pasó. Claro, exacto. Pero dije, ¿dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Pero estoy feliz, estoy feliz porque nadie, o sea, fue una decisión mía, yo quería hacer algo así, no ahora, pero bueno, se dio, se me fue dando las cosas, que Rosana me lo propuso y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Claro, seguro, ¿por qué no? Es mucho el trabajo, vos sabés, bueno, vos sos actor, a ver y sabés lo que es un trabajo. Hay que laburar mucho, hay que laburar mucho, sí. Son horas y horas, de buscarle la vuelta, no sé, no es fácil, pero no es fácil porque bueno, yo no tengo tanta trayectoria como otras figuras que por ahí están más armadas, no tengo tanta trayectoria artística, por así decirlo, pero estoy conforme, estoy conforme con el trabajo que hemos logrado hasta ahora, me sentí muy apoyada por Rosana, pegamos onda, como dicen los chicos. Pegamos onda. Patricia, te pregunto. Sí, realmente. El otro componente, digamos, del equipo es Roberto Polo, ¿no? En la parte técnica. Roberto Polo, sí, en la técnica. Sí, sí, sí. Él nos pone la música, las luces, todo, en esos menestres está él. Él está él. Sí. Y, ¿qué recibiste del público? Porque el público siempre, cada espectador lo recibe de una manera, ¿qué recibiste en general del público? Buenas, buenas devoluciones en general, viste, yo a los amigos le digo, díganme la verdad, que no me mientan. Claro, seguro. No, no, les gustó. Gusto, gusto. Porque yo te digo, más allá de lo que uno haga, es muy, muy rica la obra en sí, deja un mensaje, y hay ahí como un pantallazo de la parte social nuestra, hay un momento que hace una descripción hablando de la tela, de las telas que le trajeron para confeccionar ese vestido, justamente, y hay como un paralelismo, por decirlo, con las clases sociales. Me gusta, me gustó mucho la impronta, la impronta de la obra en sí. Patricia, finalmente te pregunto, porque yo quiero ir a verla, ¿cuántas funciones hay más, además del viernes? Esta es la última. Ah, esta es la última, ah, bueno. Sí, decidimos este año, y fue muy atinada la decisión de Rosana, la directora, en pensar solamente estas tres puestas, bueno, porque hay mucha oferta en el medio, se vienen obras importantes, yo digo, de los grosos del teatro, como es Perfume de Campeones, viste, que eso va a llevar mucha gente, que lo va a ver, y me parece bárbaro, y vamos a estar todos expectantes y con eso, esperando, y dijimos, bueno, tenemos hasta octubre del año, del 2024, para presentarla. Así que, bueno, volveremos, marzo, ordi, veremos. Seguramente, seguramente. Pero este año son esas tres. Repetí, por favor, entonces, el nombre de la obra, para que quede fijo en quien está viendo, escuchando. Nada del Amor, Nada del Amor, me produce envidia, de Santiago Loza. Teatro Ideal, el próximo. Teatro Ideal, viernes 20 de octubre, 20, 30 horas, pueden ir un rato antes a sacar las entradas, y bueno, hacer la cola para entrar, porque nos aclararon que es por orden de llegada, o sea, no hay reservas de butacas, pero pueden ir y sacar la entrada y esperar ahí, ¿no es cierto?, para ingresar el mismo día. Seguramente. Así que, están todos invitados. Ahí estamos recibiendo el afiche de la obra. Patricia, te mando un beso, gracias por estos minutos y lo mejor para esta última función. No, por favor, por favor, gracias a vos que siempre sos tan generoso en darme un espacio. Un abrazo grande, a ver. Grande, también para vos. Patricia Biglione, actriz benadense, que está presentando por última vez, por ahora, ¿no?, esta obra que ustedes recién estaban escuchando, su trama, su detalle, el laburo, el desafío, siempre estar solito arriba del escenario, bueno, a mí nunca me tocó, ¿no?, pero quiero decir, uno sabe, ¿no?, presume que es un desafío especial, particular, ¿no? Bueno, ella lo ha afrontado y exitosamente, y nos alegra mucho, ¿no? Así que, esto es en el Ideal, pasado mañana a las 20.30. Una obra con todo ese texto y ese contexto, ¿no?, con dos figuras emblemáticas de la historia y de la cultura argentina, Libertad Lamarque y Eva Evita, Eva Duarte de Perón, que se disputa en un vestido, ¿no? Y es Patricia la costurera que tiene que dirimir esa diferencia. Nosotros nos estamos yendo mañana, si Dios quiere, volvemos a las 20 aquí a VerTV, no se vayan, claro, porque ya llega toda la información con noticias en HD. Gracias, hasta mañana, que la pasen bien. Una producción de Multimedio GS.